La Policía Municipal, en conjunto con la Dirección de Comercio de Río Verde, clausuraron un salón de eventos ubicado en el Boulevard Universitario por vender bebidas embriagantes a menores de edad. Mediante un operativo que se dio tras una denuncia ciudadana, la Policía encontró en el interior del lugar conocido como El Palmar alrededor de 300 personas, en su mayoría menores de edad, consumiendo bebidas alcohólicas y otras sustancias ilícitas. El comandante Javier Martín Ortega Maya y el director de comercio Francisco Javier Torres procedieron a cerrar el lugar y emitir la multa correspondiente al constatar de manera visible la venta de alcohol a menores. Además de esto, en el salón de eventos estaban cobrando 120 pesos para ingresar y no contaban con ningún tipo de vigilancia preventiva para enfrentar alguna situación de riesgo entre los adolescentes. Cabe destacar que el presidente Arnulfur Viola Román realizó un comunicado anticipado de que cualquier establecimiento de Río Verde que suministre bebidas alcohólicas a menores será clausurado. Desde la zona media Sochimorales, Noticieros, Canal 7.